Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetana Mente. Les habla Dani Araujo, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y comparto con ustedes este programa donde podemos hablar sobre diferentes temas de la salud mental. Hoy vamos a conversar sobre los trastornos límites de personalidad y para poder hablar sobre ello, conocer un poco más y sobre todo saber cómo intervenir frente a esta situación o a este trastorno, tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Lengua Sánchez, quien es médico psiquiatra, jefe del Departamento de Salud Mental de Niños y Adolescentes del Hospital Hermirio Valdizán y por supuesto docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenido doctor Lengua, un gusto tenerlo aquí en el programa. Bueno, para mí también es un gusto, un gusto de poder colaborar, sobre todo para difundir aspectos de la salud mental. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de los trastornos límites de personalidad. Quisiéramos de repente empezar viendo a qué nos referimos con ello y cuándo podemos hablar recién de este trastorno. Bueno, es un tema bien interesante y sobre todo que tiene una peculiaridad que es que lamentablemente se comienza a manifestar ya desde la adolescencia. Y esto muchas veces con conductas autoagresivas. Nosotros vemos en el hospital, en la consulta, jóvenes, adolescentes que traen este fenómeno que llaman el cutting, que se hacen cortes en los brazos o en las piernas solo porque enfrentan una situación de frustración. Entonces es un tema preocupante. Eso significa que a veces esta reacción impulsiva que tienen frente a no manejar una situación y que los lleva podría ser un indicador. Por ejemplo, la dificultad en manejar las emociones. Ese es un punto bien frecuente, ¿no? Jóvenes o personas adultas que frente a una situación, una ansiedad intensa, una tristeza intensa, una cólera, por ejemplo, o como muchos adolescentes de simple aburrimiento, pueden desregularse, descontrolarse y tomar conductas, por ejemplo, agresivas o reaccionar de una manera exagerada. Esto implica a su vez que de repente estamos observando a jóvenes con este comportamiento y no es simplemente que son agresivos porque les molestan, sino que detrás de ellos hay algo. No, exacto. No es solamente que se ponen tristes o hacen una pataleta, ¿no? Por ejemplo, pueden tener una reacción abrupta, ¿no? Rompener un televisor, patear una puerta, exponerse a una situación de riesgo, ¿no? Por eso es que es bien preocupante, ¿no? Y sobre todo porque frecuentemente se acompañan de otra patología. O sea, son personas que lamentablemente se exponen a hacer cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, conductas adictivas, consumo de alcohol, de sustancias, compras desmesuradas, etc. Y cómo hay dificultad para manejar las emociones, hace que sus relaciones personales sean bien, bien torpidas. Mala relación con sus pares, con sus padres, con sus parejas, en los centros de trabajo, ¿no? Y eso hace que exista mucho sufrimiento, no solamente en la persona que lo vive, sino en el entorno. En el entorno que detrás. Exacto. Señalaba que comienza a aparecer en la adolescencia, ¿no? ¿Qué indicadores se deberían advertir de pronto para que se vea que quizás hay alguna condición que podría estarmos enfrente a esta situación? Bueno, hay que señalar que formalmente para hablar de un trastorno en la personalidad lo podemos hacer después de los 18 años. Pero la magnitud del fenómeno es tal que ya hay muchos autores que señalan que debe hacerse inclusive el diagnóstico antes para tomar una serie de medidas preventivas, un tratamiento precoz, por ejemplo, en jóvenes que pueden ser autoagresivos, que tienen inestabilidad emocional. Es como decía una mamá, doctor, no sé, porque mi hija amanece, es muy buen humor, y en la tarde se pelea con todo el mundo sin ningún motivo. Entonces, esos indicadores para el diagnóstico sería el cambio de estado de humor. Por ejemplo, la inestabilidad emocional, la impulsividad. No, está muy bien todo, de repente la chica se pelea con el enamorado por una banalidad, se mete a su cuarto y se hace un corte del brazo. La impulsividad, la conducta autoagresiva. Ahí hay un elemento importante que es que la reacción de la persona no tiene correspondencia con la intensidad del daño, del estímulo, ¿no? Exacto, es más intenso de lo que habitualmente, ¿no? Porque, bueno, constantemente enfrentamos situaciones que generan ansiedad, estrés, frustración, pero lo manejamos, no nos desborda. No nos desborda, lo controlamos, porque para eso viene la maduración. Pero es la dificultad de estos jóvenes. Ahora, sería importante diferenciar, por ejemplo, es muy común escuchar que de pronto un adolescente terminó con su pareja y tiene una tendencia a suicida, ¿no? Por ejemplo. Una situación así. Y eso como que se hace bastante frecuente, bastante común. ¿Cómo diferenciamos de que de pronto esta puede ser un indicador del trastorno o es, digamos, una situación, entre comillas, colectiva que se está dando en los adolescentes? Ya, este... Bueno, primero, porque la familia nos refiere, como había señalado, el ánimo cambiante que tiene. Pueden estar muy bien, pero ocurre una eventualidad y se desborda. Doctor, está muy bien, pero resulta que sacó cinco en matemáticas y entramos a su cuarto y se quería colgar de una viga. No, o sea, los padres incluso se desconciertan, porque dice, está aparentemente bien. No, es por eso lo dramático de esto que nosotros estamos señalando que se ve y que en adultos también, ¿no? Más o menos la causística internacional habla de un 2%. ¿Es bastante alto? Es bastante alto. Lo que pasa es que no todos vienen a la consulta porque cuando vienen, vienen por la conmovilidad. ¿Qué significa? Vienen cuando están deprimidos, vienen cuando tienen una conducta adictiva, vienen cuando hay una conducta agresiva o un intento de suicidio, o vienen por un cuadro de ansiedad intenso o un microepisodio psicótico. Recién ahí vienen. O un trastorno de conducta alimentaria. Nosotros vemos bastantes jóvenes que vienen por una anorexia. Tratamos la anorexia y nos encontramos que a la base hay un problema de estabilidad emocional. Qué importante ello, ¿no? Porque si advirtiéramos inicialmente, ¿no? Las condiciones que conllevaría esto se podrían evitar. Podríamos mejorar la calidad de vida. Por eso que hay muchos actores que dicen que debe hacerse el diagnóstico antes, inclusive de los 18 años. Porque con una intervención psicoterapéutica, de la especialidad, por ejemplo, podríamos mejorar su calidad de vida. El joven, la joven, una persona podría aprender técnicas para controlar sus emociones, para que no las desporten, ¿no? Y podríamos evitar, evidentemente, muchas penurias para la familia como para... Y justamente en ese sentido, la persona tiene que aprender a manejar sus emociones, pero a la vez también necesita la percepción del apoyo de la familia. Es muy importante. Es muy importante el apoyo de la familia. Justamente en el trabajo terapéutico, la familia ocupa un papel muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Son jóvenes o personas que, por distintas causas, no controlan sus emociones. No se contienen. No hay ese efecto de contención que habitualmente toda persona romana tiene. Como no tienen eso, entonces hay que contenerlos. La familia, en el caso de los jóvenes, o en el caso de las personas adultas, la pareja, por ejemplo, podría tener esa función de contención porque estas personas no tienen un límite. Entonces hay que darles ese límite, hay que darles esa contención para que no se desborden. La familia ocupa un papel muy importante. Y debe saber cómo conducir, debe conocer exactamente qué es su respuesta, ¿no? Y qué medidas puede hacer en una situación extrema, ¿no? Eso es el trabajo justamente con la familia en la terapia. Hoy en día, si bien es cierto, la familia apoya cuando ya conoce que la persona tiene este trastorno, porque seguramente tiene una orientación, ¿no? Ya como que la gente también va teniendo más conocimiento respecto a ello, que va de alguna manera comprendiendo el comportamiento. Sí, nos hemos observado que hay más participación de las personas, más inquietud, y vienen más a la consulta. Lo que no veíamos hace algunas décadas, donde siempre se permanecía como un tabú, y sigue siendo un poco un tabú, pero la gente ya acude más al especialista. Sí, incluso muchos adolescentes o adultos dicen, es que yo tengo esta condición, ¿no? Y de alguna manera se conducen en base a esa situación. Muchos jóvenes que miren, doctor, yo soy bipolar, Luis. ¿Por qué? Porque cambio, amanezco así, y en la tarde estoy así, y en la noche de esta manera. Y no es un trastorno bipolar, lo que pasa es que tiene lo que se llama un trastorno de inestabilidad emocional. Yo prefiero denominarlo así porque, claro, otras clasificaciones lo llaman como trastorno límite, la personalidad, o personalidad borde, ¿no? Eso a veces está un poco visto de una manera peyorativa y muchos papás se asustan. Claro, y se conceptualiza de una forma y carga las características o el tratamiento no diferenciado. Así que piensan que no se puede hacer nada, que ya mi hijo o mi hija ya, como dicen los papás, ya fue. Pero no, son personas que pueden ser útiles, que pueden lograr sus objetivos, pueden estudiar, podrían trabajar. Y tienen expectativas futuras muy bien establecidas. Podrían cumplir sus expectativas, claro, necesitan eso, sí, un apoyo. Sí, para el tratamiento. Hoy en día tenemos condiciones sociales, ¿no? Incluso el contexto en que vamos viviendo, como que hay ciertos factores que activan esta situación. ¿Cuál es su referencia en relación a esto? Es una pregunta interesante, porque en salud mental, todos los trastornos son de origen multifactorial. O sea, hay muchos factores que entran en juego, más en los aspectos de la personalidad, ¿no? La personalidad podemos decir que está constituida por dos bloques, ¿no? Uno, lo que se conoce como el temperamento, donde está la parte biológica, genética, hereditaria, física. Y otro, la parte del carácter, donde está la parte histórica de la persona. Su historia personal, su relación con las personas, traumas que puede haber vivido. Sus patrones que ha ido aprendiendo. Patrones de aprendizaje que ha ido aprendiendo, o traumas, o situaciones de estrés. Todo esto confluye, ¿no? Se ha encontrado que muchas personas con un trastorno de inestabilidad emocional, o de trastorno al límite de la personalidad, por ejemplo, tienen historias frecuentemente de haber sufrido abuso en la niñez. O de haber tenido familias carenciales, con poco apoyo afectivo, incluso que pueden haber historias de violencia familiar, ¿no? Se ha encontrado también casos de mamás que son poco afectivas, de tal manera de que... Porque se ha encontrado que en estas personas son muy sensibles a cualquier situación que ellos perciben como de abandono. Claro, porque es como si tuvieran el esquema ahí de ser abandonados. Exacto, como si tuvieran la sensación de que van a volver a ser abandonados. Entonces, estos factores intervienen, ¿no? Por eso es que es importante la familia. El vínculo que se establece con la madre, con la familia, desde los primeros años, juega un papel muy determinante. Porque esa pastela es ese vínculo positivo que la persona puede desarrollarse, vincularse, relacionarse posteriormente, ¿no? Con su compañero de trabajo, compañero de estudio, con su pareja, ¿no? Entonces, esto ocupa un papel muy importante. Son muchos factores que están ahí presentes. Y que van a, de alguna manera, determinar la intensidad del compromiso que va a tener estas cosas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Si bien es cierto, no se puede hablar en estos casos de una prevención propiamente, ¿no? Pero sí de pronto de factores que van a condicionar a un mejor manejo de la situación. ¿Es así? Bueno, hay una serie de esfuerzos que se han hecho que son positivos. Por ejemplo, los esfuerzos que se hacen para detectar los casos de violencia familiar son muy importantes. Porque si se hace una intervención precoz en familias donde existe violencia, puede haber un aspecto preventivo. No solamente para los trastornos de límite de la personalidad, sino casos de abuso, de maldad, de depresión. Que valioso lo que usted menciona, porque si el público sabe que esta condición que viven los niños podría en el futuro no ser un indicador, un elemento que desencadene la situación, nos podríamos enalerta. Exacto, ¿no? Si la, por ejemplo, en casos de violencia por parte del papá, ¿no? Si la mamá ha tomado una decisión que vemos frecuentemente de valentía, de coraje, de proteger a sus hijos, de proteger a su familia, su actitud enérgica para acudir, recibir la ayuda, necesaria, puede ser preventivo para que sus hijos no desarrollen algún tipo de perturbación. Y quizás sean más competentes, más resilientes y desarrollen esa personalidad. Así es. Y es una demostración de que se puede proteger, ¿no? En estos casos de violencia. ¿Y qué pasa cuando de pronto aparecen estas conductas y es llevada una evaluación? ¿La persona le dan el diagnóstico, no? ¿Y cómo abordar frente a la situación? ¿Cuál es su posición? Mira, si hay una situación de violencia o de maltrato, la primera medida es que el maltrato no se puede repetir. No debe volver a pasar. Entonces, y eso se conversa con la familia incluso en la primera consulta. Eso no se debe repetir. Hay que tomar una serie de medidas para que esto no se repita, que beneficia a la víctima y beneficia al agresor. Porque si se repite, la situación del agresor se complica más. Incluso que participa, que pueden tomar decisiones como, por ejemplo, que el agresor salga de la casa o en los casos más lamentables, que el niño o la niña tenga que ir donde otro miembro de la familia, un abuelo, un tío, ¿no? Que esto es una pérdida, pero es una medida de protección, ¿no? Y eso se trabaja ya desde el momento en que se detecta la situación, ¿no? O sea, el profesional debe tener bien claro que el momento que se revela esta situación, las cosas no pueden seguir. Hoy en día conocemos que el trastorno límite de personalidad puede ser tratado, manejado, ¿no? ¿Cuál es la intervención terapéutica que podemos ofrecer a estas personas? Es multidisciplinaria. Para este tipo de abarraje intervienen varios profesionales. Yo creo que aquellas épocas donde se pensaba que un solo profesional podía resolver todos los problemas de salud mental, ya pasaron. La tendencia actual es a trabajar en equipo. Y hablamos de un equipo donde hay psiquiatras, donde hay psicólogos, trabajadores sociales, psicoterapeutas, en el caso de menores, pediatras. Y, inclusive, hay experiencias como en Italia, donde tienen una fuerte experiencia en relación a casos de maltrato, donde hacen participar incluso a los fiscales y a los jueces en los equipos, de tal manera que se pueda hacer una prevención mucho más efectiva, ¿no? El primer punto es tratar la conducta del problema, ¿no? Muchos casos, había dicho, vienen por una comorbilidad, o sea, vienen con otra patología. Por ejemplo, una depresión. Evidentemente, en este caso, hay que tratar la depresión. Hay casos que vienen por episodios de psicosis. Pero no descuidar de repente la base que se presenta. Exacto, o un trastorno de conducta alimentaria. El asunto es que podemos tratarlo, pero después nos percatamos que la base, que es lo que causa, está presente. Por ejemplo, no maneja la emoción, se desborda. Entonces, ahí tenemos que trabajar, porque hay posibilidades farmacológicas, hay medicamentos que pueden ayudar, hay técnicas que la familia puede poner en práctica en caso que se den estas situaciones de alarma. Y eso lo trabajamos con la familia para que la familia sepa qué hacer. No es que se desbordan y que no saben qué hacer porque ocurren frecuentemente, que la familia no se queda paralizada, pero más bien le damos una serie de recursos, de técnicas a la familia para que en ese momento crítico pueda aplicar algo que pueda calmar al paciente y que no se desborde por emoción. Después, la terapia, la psicoterapia es muy importante. Y ahí hay que ser muy perseverante. Esto no es un barra mágica, es todo un proceso donde se tiene que comprometer tanto el paciente como la familia. Si lo cumplen, las posibilidades que tiene el paciente, el joven o la joven, son mucho mayores. Para que se tenga una vida más funcional. Por supuesto, puede estudiar, puede trabajar, por ejemplo. Doctor Lengua, usted tiene la oportunidad de tener una población de repente referente de la población peruana en un centro de salud mental nacional de niños y adolescentes donde seguramente la muestra es bien amplia. Y esta experiencia nos puede brindar, señalar cuáles son los factores que en nuestro contexto nacional están de alguna manera interviniendo para que se desarrolle de una manera un poco así, puedo decirte, acelerada. Porque cada vez hay más casos. Cada vez hay más casos. Y yo les diré, por cada joven, por cada chica que se produce cortes en un salón de clase, que se cortan los brazos o las piernas, hay cinco chicas que la imitan. O hay un, eso lamentablemente lo vemos, hay mucha conducta de imitación. Basta con que uno lo haga, cinco la van a imitar. Hay un problema que vemos con frecuencia aquí. Primero, que es que la familia no cumple, lamentablemente, esa función de protección y de ayudar a la maduración para que el joven aprenda a controlar emociones como la ansiedad, por ejemplo. Y tenga estrategia de afronte frente a las circunstancias que van a darse. Para manejar la frustración. Los jóvenes no manejan mucho la frustración. Toleran muy poco o no. Toleran muy poco o no. Se desbordan, ¿no? Me ha pasado nada, me contaba, doctor, mi hijo me pidió el celular, yo tenía que hacer su tarea. Yo le dije que no, reaccionó y le mandó una pata al televisor. Situaciones como esas. No pudo decir, mira, lo voy a hacer o vas a hacerlo después que hayas terminado tu tarea. O sea, se desborda, ¿no? No hay esa capacidad. Entonces, hay una parte en la familia que hay dificultades a este nivel. Hay un porcentaje significativo también de jóvenes que han sufrido abuso, de chicas que han sufrido abuso, que han vivido situación de violencia familiar, que han vivido situación de carencia afectiva. Acá hay que decir que si nosotros revisamos un texto de psiquiatría europea, vamos a encontrar que cada vez se dedican capítulos más grandes a la carencia afectiva, que puede ser tan desbastadora como el maltrato. Carencia afectiva, situaciones, ya habíamos dicho, de violencia, de padres con patología. Frecuentemente vemos chicas que vienen con un rago de personalidad border, con un mamá que también tiene el mismo problema. Y una convivencia familiar dentro de la misma estructura. A veces la mamá, la joven me dice, doctor, yo he tenido que aplicar lo que usted me ha enseñado con mi mamá, para que mi mamá no se desborde. Porque la mamá también tiene estas características, ¿no? Entonces, eso vemos con bastante frecuencia. Yo le pediría una recomendación final, considerando que hoy vemos que los adolescentes tienen cada vez más distancia social, ¿no? Los medios, las convivencias que se están dando, las circunstancias actuales hacen que el adolescente no se comprometa afectivamente, ¿no? Entonces, en relación a esa situación, que creo que es un buen indicador para el desarrollo de este trastorno, ¿qué recomendación nos haría? Bueno, hay algo que dicen los adolescentes que en parte es cierto, cuando se quejan que no son comprendidos. La adolescencia es una etapa en la cual la joven o el joven busca resolver su identidad. Así es. Su maduración. Pero para eso tiene que diferenciarse del adulto, ser distinto a él, ¿no? Por eso su moda, su forma de hablar, su ropa, ¿no? Su lenguaje, ¿no? Una mamá me decía, mire, doctor, yo la vez pasada entré a la página en la computadora de mi hija y comencé a leer los mensajes. No entendí ninguno. Porque ellos tienen su propio lenguaje. Se entienden entre ellos. No, entonces, me dice, no la entiendo. O sea, este proceso en el cual el adolescente busca su propia identidad, no es bien entendido por los papás. Una vez me acuerdo, un papá también me decía, doctor, yo tengo un tarruco en la casa, y ese es mi hijo adolescente. Porque no cree en nada. Entonces, ese es un problema. Lamentablemente, los avances hacen que esto se complique más, y acá tengo que hablar de los celulares. Ajá, definitivamente. Porque ese vacío lo llena el celular. Lo llena, ¿no? Esa distancia de la familia, esa falta de información sobre aspectos importantes. La vida que los papás ya no dan a sus hijos, el joven lo busca en el celular. En el celular, entonces, están, pues, un montón de tiempo, y eso nos lleva al riesgo de una patología que está apareciendo, que es la adicción al internet. Complica mucho más todo esto. Mire que esta percepción que nos está brindando, cuán importante es para que los padres se den cuenta de que tienen que hacer algo. Este es el momento, ¿no? Así es. Y no querer que los hijos adolescentes sean como ellos eran en su época de adolescente, o tienen esas expectativas. Exacto, exacto, exacto. Doctor Lengua, ha sido un gusto tenerlo y compartir con usted... Para mí también ha sido un gusto. ...estas recomendaciones y todo el contenido que creo que va a ser muy valioso para la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con el doctor Lengua, quien ya nos ha dado las indicaciones, las recomendaciones importantes para prevenir los trastornos límites de personalidad. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital Cayetano.plaz. ¡Gracias!